¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PaytonRex Hoy tenemos un gran episodio de Clubes Pro Donde Canju Vidas jugó la Copa Argentina frente a Globito Luego vamos a tener otro partido de la Liga también frente a Globito Justo sea esas casualidades del fixture donde jugamos Copa y después jugamos Liga Y después un partido de semifinal frente a Curapaligüe Donde hay, en este capítulo hay serias cosas para Canju, ¿no? Muy bueno en uno, muy malo en otro Pero la verdad, quédense con el segundo partido frente a Globito Que es un partidazo Van a ver la calidad donde no pude cortar demasiado Porque hay demasiadas situaciones de gol Y por supuesto no podía faltar esta serie de Clubes Pro Los auspicias Hyperes con los Cloud Stinger Y procesadores Ryzen de AMD Manito arriba, suscríbanse al canal y los dejo con el resumen ¡Pah! El Sida Stadium recibía a Globito Reload Por el partido de ida de la Copa Argentina Y va a llegar esta jugada por el medio que recupera Mendios Lean que toca hacia Kemero Que hacen una especie de pared La va a entregar a Mauro Que Mauro esperaba la pasada de Diego Pero sorprende con ese centro Casi el punto del penal Donde Mendios casi se cuela Esa pelota en el primer palo Jugada preparada de Canju Kemero Que tira el centro Después de ese pase, digamos A el otro lado de la cancha Jugada que no muchos marcan Es muy pero muy buena Y ahí está el gol de Mendios Esperando el centro al segundo palo Minuto 33 iba a llegar esta jugada Kemero por la banda derecha Mauro que ya tenía amarilla El pelotazo Muy bien que toma Navarro Pero Pauly se encarga de extirparle la pelota O sacársela a penitas el remate Que Nesmark ataja Muy pero muy bien Nico en la mitad de la cancha Pauly Lotte que la tiene para Payton Intenta sorprender Oye, quiso hacer una magia y se le fue a la Berger Que tranquilamente el arquero tomaba la pelota Las estadísticas del partido Decían que Canju tenía un poquito más la pelota Y también había hecho un poco más de tiros Muy buenas jugadas de Diego Tengo que decir Creo que también hay otra más Muy buena jugada de Diego Se sorprendió Creo que acá le decimos Maestro, hacete un par de gatillos Aquí Olly McClan en el arco Le tapa la pelota Y el partido queda 1 a 0 Sin más jugadas En este partido de ida Pero Vean este partido La verdad que es uno de los mejores partidos Que he jugado No yo, sino el equipo Y sino también entre dos equipos La verdad que fue realmente increíble Porque hubo jugadas para todos los gustos Y de todos los lados Iba a llegar a este primer Situación de gol Pase de Mauro Nesmark Ataca muy bien Porque presiona a Payton Me presiona Y no me deja tiro Para hacer Quizás podría haber hecho Algún Algún globito Algo Tirar por arriba del arquero Pero no Decidí pegarle con fuerza Y de la misma manera Mendios aquí Iba a llegar El centro de Nico Que no me iba a quedar nada Mendios que otra vez Remataba Minuto 8 Miren esta jugada de Diego Increíble Recopilación de Diego La verdad que estos Ida y vuelta Se ha Esmerado muchísimo Diego Y cada día Jugaban mejor El cambio de frente Llegaba para Ricky Poli Que iba a quedar acá El centro que lo tira Antes de que se vaya Le queda a Nico Que le pega Y Nesmark Ataca Sin problemas Fíjense que vamos 19 minutos Y ya tenemos un montón De situaciones de gol La mayoría O todas Son de Caño Pero solamente por ahora Iba a llegar Este gol Pase al medio Minuto 20 De Nico Villalba El mejor jugador De Argentina Uno de los mejores Del mundo Séptimo del mundo En la FIFA Interactive World Cup Nos deja muy bien Plantados en el mundo Y aquí En clubes promete Esta clase de goles Pero Esto recién empezaba Era como un despertar Pero fíjense La reacción de Globito Con Capitán Fede Paolo Uruguay Miren Esta jugada Que es impresionante Cuantos toques Hay De Globito Nosotros cerramos Bastante bien Pero pasa ese pase El remate De Ninja Stahl Y Salva Royce Que con un poco De fortuna Digamos Un remate Que no había sido Muy fuerte Da el rebote Oli McClane Y Salva Royce Mete El gol Con un cabezazo Y Oli McClane No pudo sacarla Y despejar la pelota Pero bueno La situación Iba a quedar así 1 a 1 23 minutos El partido La serie Todavía estaba abierta Con este resultado Pasaba Kanju La pelota Que venía Por parte derecha Muy buena jugada De Nico El remate De Payne El rebote De Nene Smart Y nadie puede conectar Minuto 25 Y 26 Ahora Fíjense La cantidad de situaciones Muchas más Que el primer partido Iba a llegar El centro De Salva Royce El remate De cabeza Que salva Oli McClane Terrible maestro Minuto 30 Seguimos Yo no corté O sea Lo dije Para que vean Todas las situaciones De gol Que hubo En este partido Y la verdad Que fue uno De los partidos Donde he visto Tantas situaciones Por cada lado Otra muy buena jugada De Globito La verdad Impresionante Todos toques El centro Que le pega A Pallelote Polispolitan Y se va al córner Capitán Fede Que lo hace El centro Al segundo A palo Y Milla Está el cabecea Por delante De Nico Minuto 32 33 Globito Se ponía 2 a 1 Salvando La serie Y dejaba Esto listo Como para un Tercer partido Pero iba a llegar Otra jugada más Minuto 35 Globito Que intentaba Arrebatar Por estos minutos Donde había empezado A atacar El remate Que daba El rebote Oli McLán Y despeja Nico Villarba Minuto 38 El contraataque Ahora es para Caño La tiene Peyton Rex Que toca Hacia el medio Hacia Mendios Mendios que sigue teniendo De la pelota El pase hacia Mauro Mauro que hace El verba Y a Peyton No le queda Y eso no había sido Penal Maestro Miren lo que fue Este primer tiempo 2 a 1 La posesión Muy parecida Pero 5-5 5-4 En tiros Uno de los partidos Más explosivos Que he visto En mi vida La verdad Que es increíble Y ahí llegaba Esta jugada De Peyton Rex El gran pase De Nico Del arquero Que no salía Y define Casi como Nada Maestro Libre Como diciendo Pateó el primero Pateó el segundo No Definió muy bien Como zurdo Al palo Del arquero Que no podía Atajar El corner Que venía El segundo Centro Y Maconen Que no se le estaba Dando el gol Había No sé Alguna falta Pueden La verdad Retroceder Y fijarse Si había alguna falta Pero la verdad Es que no se vio Minuto 75 Venía Globito El cabezazo De Milla Stahl Y todavía No podía tener El El gol extra Que lo podía Llegar a llevar Al tercer partido Iba a llegar Esta jugada Minuto 90 No íbamos a regalar No había arquero Estaba Nick En el arco Para salvar El pase De cabeza De Pauli Lott A Mendios Que la tiraba Afuera Y a la falta De Mauro La falta De Mauro Papúa Mirá la falta De Mauro Que hace Y se viene El arquero Peligrava La situación De Kanju Aquí Donde Si va a llegar El centro A la olla Ahí está Casi las 3 barras 2 barras Y media El centro Y Olimaclan Que retiene la pelota Y retiene el partido Para que Kanju Gane 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 Esta serie Y pase A semifinales Y enfrente Acura Paligüe La verdad Miren las estadísticas Del partido Un partidazo Por los cuartos De final Frente a Globito Y después Si vamos a tener La revancha También En el campeonato Iba a llegar Esta jugada Minuto 3 Capitán Fede Con el centro Mateico Que saca Y Paolo Uruguay Que remata Y Olimaclan Fácil Sin dar Ningún tipo De rebote Nico Que hacía De las suyas Por banda derecha Iba a entregar Para Mara Payton Mara Payton Otra vez Para Nico Karp Que va a tirar El centro Y el despeje Partido también Un poco Raro Digamos Jugada Desde el córner La pelota Se iba afuera No muchas llegadas 2 a 2 Para Globito 3-1 Para Kanju Y un poquitito Más De posesión De la pelota Salva Roy Si va a llegar Con este gran pase Para Milla Tal se pasa En la marca Mati Y quedaba Este con el Para Globito Que despeja De esta manera Paolo Uruguay Otra vez Con el remate Había mucha decisión Para rematar Desde afuera Del arco Parte de Globito En este partido Iba a llegar Minuto 69 Otra vez Capitán Federer Y la garra De volea Podría haber sido Un gran gol Si la agarraba Mejor Si la pelota Hubiese ido Un poco más esquinada Pero le fue A Olimaclan Y acá Mirá que jugada Que podía haber tenido En cualquiera Un partido La verdad Que estaba medio raro Porque se nos cayó Mendios Y se nos cayó Ricky No sé si a Globito Creo que Globito También tiene algunos Que se le han caído Partido raro Ese día Que no estaban Andando bien Pero iba a llegar Esta jugada Poliglote Que abre Quedaban 4 minutos El centro La baja Nico Para Mati Y se pone La casaca De goleador Y pone el 1 a 0 Para Caño Porque hasta Miren Defensa y Justicia Dice Tuvimos que cambiar Del club Porque no nos encontraba Creo que nos habíamos encontrado Antes Y ahí estaba El remate Al segundo paro La Bugatti Y terminamos Ganando otra vez Otro partido Más parejo Pues la verdad que La performance De Globito En el torneo En ese momento Ha sido realmente Increíble Uno de los mejores equipos En mi opinión Que juegan bastante Lo han visto En el primer partido Donde han hecho Muchas buenas jugadas Donde hay muchos Muchos pases Ahora si Pasamos a la semifinal Contra Curapaligüe Estamos de visitante El saque largo Que cabeceaba Mendios Le quedaba Nico Y lo apuraban bastante Como para Quitarle la pelota Y que no tenga chance De gol Jugaba para Trascura Parigüe La presión de Canju Hace que Nico Le dé el pase A Mary Payton Que guarda la pelota El pase para Poli Poli El centro Iba a quedar Con fortuna Digamos Porque Mendios No llegaba Le quedaba a Nico Minuto 9 Ponía el 1 a 0 Para Canju Gran jugada Del equipo Básicamente Muy bueno El centro de Poli Y pone el 1 a 0 Estaba Muy agarrido Leán En la mitad De la cancha Nigo Que mete un ballroll El gran pase Para Poli Poli Que va a hacer El pase al medio No le queda A Payton El remate De Poli Y quiere hacer el gol Pensamos que era Poli Ya que salía a festejar Pero no Fue Mara Payton Que fue raro Si quieren También pueden hacer Una pausa Y fijarse Como fue La metida del gol 2 a 0 La metida del gol Dice Por favor 2 a 0 En el primer tiempo Canju Tranqui Todavía no había Mucha llegada Pero iba a llegar Esta Miren Esta jugada Donde Poxy Red La alarga Demasiado Y Olimaclan Muy atento Sale para tomar La pelota Las estadísticas Del primer partido Del primer tiempo 3 a 3 Muy tranquilo Pero efectivo Canju Y va a llegar Este centro De Ricky Donde Mendios Cabecea Y casi La pone Al ángulo Maestro Llegada De Curapaligüe El pela El burrito Burrito Orte Gran pase En el medio Castroedo Y saca Macorne Saca Hacia Al cono Y despeja El peligro Mala jugada De cura Otra vez Para salir La tiene Poli Poli Que tira El centro Y se la devuelve Mara Peitan Napoli Muy buena jugada La verdad Increíble Para poner El 3 a 0 Minuto 67 Muy buena Pared Pared rara Porque tira Un centro Se la devuelve De cabeza Por abajo Y el arquero Medio Como que quedó Desencajado De la situación Iba a llegar Este penal Que le hace Diego Medio como que Trastabilla Creo que no sé Si fue con marca Manual O simplemente Lo choca Y lo hace Caer Olimaclan Que le decía Tirame la cama Maestro Y el pela Decide Para el otro lado Y mete El descuento En minuto 83 3 a 1 Que daban La situación Todavía faltaban 5 minutos Y queda Este Por favor Que estabas Haciendo Que pensabas Hacer La ibas A clavar A algún lado Pero no Ahí está El gran pase De Leon Para Nicol Centro Para Medio Si señor Golazo Tremendo Golazo De Medio Que pone El 4 a 1 Las estadísticas Muy 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 parejas Marcan solamente La diferencia En la posesión Y un par de tiros Y lamentablemente No pude obtener El crudo de este partido Me hubiese gustado Tenerlo Porque miren La cantidad de tiros De Caño Cero tiros En cualquiera O sea Tiros y tiros A puerta Ninguno Absolutamente Ninguno Solamente Posición de la pelota 59% Muchos tiros De cura Que tenía que salir A buscar el partido Pero lo que me parece Extraño Es que no hayamos Atacado O que hayamos Tenido demasiado De la pelota Sin hacer daño ¿No es cierto? Esperando que por ahí La diferencia De 3 goles Nos fuera Obviamente Favorable Lo cual sucedió Pero Es la primera vez Que Caño termina Con 0 tiros En 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 un partido Básicamente Así que Lamentablemente No pude tener el crudo Para estudiarlo tampoco Pero bueno Me ha pasado una En todos los que he grabado Así que nada Gente Si les ha gustado El capítulo Manito arriba Suscríbanse al canal El próximo capítulo Que espero que sea mañana Viene con todo Lo que hace Caño y Uvidas En las primeras fechas En tierras brasileras Así que nos vemos Chau 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 chau